Vamos con el tema que se llama que nos dice Voy a conquistarla la música que nos están solicitando La tarde de hoy para mi canalito La Yala, a toda la banda Esa mirada que enamora Esa sonrisa encantadora Y me la hechizando Su fragancia Me va matando la distancia Por no verla Vamos con el tema Esto que se llama que nos dice voy a conquistarla Esa mirada que Escucha Esa es uno de oro La Yala, a toda la banda Y me la hechizando Su fragancia Me va matando la distancia El ritmo de moda Por tener la El ritmo Mala, a toda la banda Vamonos perros Eso es Eso es Quiero tenerlo frente a frente, no me las hago Ya venimos contigo, estamos Somos indopables del barrio Como siempre, nunca nos rajamos Adictos y aferrados Ya no voy a conquistarla Para mi cuñado la máquina No quieres nada perder Hola dice, ponte la canción, acaríciame Como ya de antaño Para mi esposo que anda aprovechando Toda la gente en el campo Póngale con candela Y chíngense una sonrisita Y ahora es amor Baila, baila, baila Baila, goza La cumplea poderosa Y el grupo Quiere correr, me viene con sabor Mándame un saludo con procesador Apartada la gracia y chiquilla Quiero ver que perseguidores a la pesadilla en los sonidos Quiere correr, me viene con sabor Quiere correr, me viene con sabor Para que se enamore más Un ratito, un ratito, un ratito más Un ratito más complacemos Grupo soñador Mientras tanto estamos escuchando Voy a conquistarla Póngale candela Póngale candela A la Sierra Norte A la gente de bienvenido A todos mis canales de la pila Viene con ritmo Baila, baila, baila Baila, goza Baila, goza Bueno pues hasta ahí con la música sabrosona La música chévere hoy Para todos ustedes que están bailando Pasando ya también